en este vídeo voy a enseñarte cómo subir saldo a tu plataforma de generación de cuentas de streaming a través de Binance nosotros podemos hacerlo mediante la transferencia por Binance Pay te voy a explicar paso a paso cómo realizarlo aplica solamente para clientes que están fuera de Colombia que tiene en su cuenta en esta plataforma ya sea en Ecuador ya sea Perú México cualquier otro país pues en Colombia nosotros subimos el saldo a través de Efectiv, David Plata, Bancolombia, Oneki entonces ingresamos aquí en la parte izquierda donde dice consignaciones cargar saldo aquí nos va a aparecer Banco Guayaquil, Binance, Banco del Pacífico, Epaico Internacional, Banco Pichincha, Banco de Chile y este también es un link para generar a través de Epaico Internacional, PayPal aún no está habilitado aparece el icono pero todavía no está funcionando entonces vamos a hacerlo a través de Binance, Binance es un exchange de criptomonedas debes de tener cuenta allí si aún no tienes esta cuenta creada te dejaré en la descripción de este vídeo un enlace donde te explico cómo crear esa cuenta para que comiences a cargar tu plataforma con criptomonedas de hecho hay muchas plataformas que ya están integrándose con Binance para hacer el envío entonces venimos aquí donde está el ojito y nos va a dar unas instrucciones dice lo siguiente puedes cancelar por medio de Binance Pay desde 10 dólares escaneando el código QR o enviando al correo que está acá resulta que si escaneamos este código nos va a aparecer unos números que de verdad no funcionan para enviar ese ese dinero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente enviaremos el saldo a esta cuenta copiamos luego venimos aquí a nuestra cuenta de Binance el dinero lo tengo aquí en spot voy a transferirlo a lo que sería la cuenta de Funding para pasarlo a través de Binance Pay entonces venimos aquí a transferir vamos a seleccionar USDT vamos a transferir 10 dólares confirmamos y nos pasamos para aquí para Funding aquí en Funding pues ya tenía otros 10 me ha sumado 20 entonces lo que voy a hacer a continuación es clickear donde dice pagar y luego vengo acá esta parte donde dice enviar aquí nos pide el correo electrónico teléfono o ID tenemos el correo electrónico entonces lo copiamos y lo pegamos acá clickeamos en continuar y vamos a seleccionar USDT ya está seleccionada la criptomoneda colocamos 10 dólares aquí en nota esto es opcional si quieres lo colocas y no lo dejas así puedes colocar este texto o puedes colocar el correo electrónico con el cual tienes tu cuenta creada damos clic donde dice continuar aquí nos va a aparecer el mensaje confirmación decimos que vamos a confirmar porque todos los datos están correctos colocamos el pin y damos clic en confirmar ya la transferencia ha sido exitosa ahora que hemos realizado la transferencia venimos donde dice historial de transacciones y luego venimos aquí a esta parte donde está la flechita se nos va a desplegar la siguiente información dice trans detalle de la transacción este es el monto se fue enviado a este correo aquí está la hora es está el identificador de la orden y la criptomoneda en este caso fue USDT 10 USDT venimos a la plataforma vamos a hacer reporte ingresamos en reportar consignación aquí colocamos la fecha y la hora nos va a aparecer en este formato vamos a colocar la hora que tiene aquí el al momento de hacer la transferencia que nos dice 1535 para las 1534 pero el sistema no nos da otra opción para colocar lo exacto aquí vamos a colocar los 10 USDT y en la referencia vamos a colocar este número que es el número de orden copiamos luego pegamos aquí nos dice número de celular esto lo dejamos en blanco porque lo que hemos es transferido por por vainas no por móvil ni neki luego seleccionamos la imagen le tomamos un pantallazo muy importante siempre tomar el pantallazo a esta transferencia porque sin él pues no te van a probar la consignación entonces das clic en reportar consignación vamos a ver cuánto tiempo se demora en aparecernos el saldo es la primera vez que realizo esta transferencia a través de vainas entonces voy a parar el vídeo aquí y cuando ya me aparezca el saldo una plataforma entonces estaré continuando con el vídeo aquí me dice consignaciones está en proceso nos aparece aquí mismo si de pronto hemos colocado algún dato mal si de pronto tenemos que corregir algo entonces aquí mismo nos va a decir que tenemos que corregir en la parte de abajo nos va a aparecer banco vainas pay internacional la fecha la hora el valor la referencia este es el comprobante y dice que está en revisión entonces debemos de esperar a una respuesta ya sea positiva que nos carguen el saldo o ya sea una respuesta para que corregir en caso de que debamos de cambiar perfecto ya nos han cargado el saldo tenemos 23.76 dólares esta transacción se demoró aproximadamente de 30 a 40 minutos venimos a consignaciones cargar saldo y revisamos aquí dice que aprobada si aproximadamente 40 minutos en soporte nos dijeron que tiempo estimado no lo pueden decir porque eso depende de la cantidad de solicitudes que haya se aprueban a medida que vayan llegando entonces hoy teniendo en cuenta que es un sábado ya son las 4 y 15 de la tarde pues realmente nos lo aprobaron bastante rápido porque a veces pues teniendo en cuenta que los fines de semana se demora más pues el tiempo estimado que tenía era de unas dos horas aproximadamente todo lo que tiene que ver con consignaciones reportar fallo de cuentas se hace directamente aquí a través de la plataforma si estás interesado o interesado en crear tu cuenta en esta plataforma para generar perfiles de streaming te invito a que pases tu celular por el código qr que está apareciendo en la pantalla o también puedes ir a la descripción de este vídeo allí vas a encontrar un enlace con toda la información referente a esta plataforma gracias por elegirnos como tu proveedor de confianza